Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque vamos a hablar de Xbox y vamos a hablar de Game Pass. La relación entre Xbox y Game Pass es algo que todos conocemos y está claro que Game Pass es la gran apuesta ganadora en esta generación para Xbox. Pero a diferencia de lo que muchas personas piensan, Xbox puede funcionar perfectamente sin Game Pass. Game Pass es un complemento, no es una obligación. Puedes disfrutar de tu Xbox sin Game Pass. Y normalmente cuando hago vídeos sobre Game Pass siempre me llega alguien al canal a decirme oye que yo tengo Xbox y no tengo Game Pass, compro mis juegos con normalidad y no pasa absolutamente nada. Esto es cierto y Phil Spencer también ha dejado claro en más de una ocasión, en más de una entrevista, que no esperan que todo el mundo se suscriba a Game Pass. Aquel usuario que se compre una Xbox puede disfrutar de su consola comprando sus juegos en formato digital, en formato físico, como buenamente quieran, jugando a free to play. En fin, cada uno puede disfrutar de la consola como buenamente quiera y Game Pass es solo un complemento. Un complemento muy interesante y está claro que los beneficios de Game Pass son indudables. Pero no a todo el mundo le interesa lo que ofrece Game Pass. Hay gente que está en contra de los servicios de suscripción. Pues bien, hoy os traigo unas declaraciones de un importante periodista que afirma que Xbox Series X sin Game Pass es un pisapapeles. Es un trasto inútil. Giro dramático de los acontecimientos, pero no os preocupéis porque lo vamos a desmontar rápidamente aquí como hacemos siempre. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Como vamos a hablar de Game Pass, tengo una cosita que comentaros. Nuestro patrocinador Instant Gaming tiene las suscripciones de 3 meses de Game Pass en lugar de 45€ a 27,99€. Desde el enlace en la descripción del vídeo, tú ahí ahorras dinerito al renovar tu Game Pass y a la vez me echas una mano para seguir aquí. Muchísimas gracias a todos los que compráis Game Pass o cualquier tipo de juego digital en la descripción del vídeo, en el enlace de Instant Gaming que ayuda muchísimo al canal. Una vez dicho esto, sin más dirección, vamos a poner los puntos sobre las IES. ¡Comenzamos! Bueno, como decía al principio, creo que las bondades de Game Pass son indudables. Creo que Game Pass ofrece a día de hoy, sin duda alguna, la mejor calidad-precio en cuanto a suscripciones en el mercado que tenemos ahora mismo. Sobre todo gracias, por ejemplo, a los juegos día 1, que para mí eso es una verdadera maravilla y una barbaridad absoluta, ¿no? Tener todos los juegos de Xbox disponibles día 1, saber que sale un Hellblade y tú lo vas a poder jugar día 1, saber que sale un Indiana Jones y lo puedes jugar día 1, que va a salir un About, que va a salir un State of Decay 3, Perfect Dark, un nuevo Gears, etcétera, etcétera. Un Call of Duty, ahí es nada, el nuevo Call of Duty de este año que llega día 1 a Game Pass. Creo que solamente esta ventaja que ofrece Game Pass ya es más que suficiente para justificar el servicio, pero aparte pues tenemos todo el catálogo de Xbox, de juegos first party, tenemos también el EA Play y tenemos muchísimas opciones, muchísimos juegos. Tenemos también el Game Pass de PC, la opción de jugar en la nube, etcétera, etcétera. Tenemos 200 opciones dentro de Game Pass que lo convierten, convierten al servicio de suscripción en algo muy interesante para los usuarios. Sin embargo, no todo el mundo está suscrito a Game Pass. A día de hoy, que sepamos, la última cifra que dio Xbox respecto a usuarios de Game Pass es de 34 millones en todos los niveles, desde Game Pass Call hasta Game Pass Ultimate. No todo el mundo está suscrito a Game Pass y Phil Spencer ya ha comentado que los ingresos de Xbox por Game Pass llegan alrededor del 15%. El 15% de lo que ingresa Xbox viene de Game Pass. Todo lo demás procede de compras, DLCs, micropagos, juegos en formato físico, en formato digital, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay gente, como vamos a ver ahora desde la prensa, que consideran que sin Game Pass Xbox es un trasto inútil. Aquí os traigo este comunicado, o estos tweets, vamos a decirlo bien, estos tweets que ha publicado el compañero Derek Strickland, que escribe en TweakTown y hace muchos análisis de ventas y demás. Lo suelo traer a menudo porque son bastante buenos. Sin embargo, ahora ha publicado esto sobre Game Pass y creo que está ligeramente equivocado, ¿vale? Creo que está ligeramente equivocado por lo que vamos a ver ahora. He tenido una interesante experiencia de aprendizaje con Xbox hace un tiempo. Esto lo he publicado el 4 de junio y estoy grabando esto el día 5, esto fue ayer. Dejé que mi Xbox Game Pass Ultimate caducara. Y me di cuenta de que mi consola se había vuelto casi inútil. La mayoría de los juegos que instalé estaban disponibles en Game Pass. Me estás diciendo, Derek, que los juegos que tú jugabas en tu Xbox eran juegos de Game Pass. Y que cuando ya no pagabas la suscripción no los podías usar. Como ocurre en todas las suscripciones, ¿vale? Como ocurre en PlayStation Plus, como ocurre en Netflix, como ocurre en Spotify, como ocurre en todas las suscripciones. Porque esto es la base de la suscripción. Tú pagas y puedes acceder a los juegos. En el momento en el que dejas de pagar, ya no puedes acceder a ellos, ¿vale? Continuamos. Fue más que eso. Debido a que los juegos en disco que ya tengo se ofrecen en Game Pass de todos modos, normalmente guardo los discos de mis juegos en un contenedor de almacenamiento. Normalmente uso Game Pass como DRM sin disco para alguno de mis juegos favoritos. En lugar de buscar discos, simplemente uso Game Pass. Lo que nos está diciendo este señor, básicamente, es que, por ejemplo, si él quiere jugar... Me voy a poner John Grande, ¿vale? Un momentito. Si él quiere jugar a un Persona 3, en lugar de levantarse y coger el disco para meterlo en la consola, como hace cualquiera que tiene el juego en formato físico, directamente tira de Game Pass. Nos dice que tiene una buena cantidad de juegos en formato físico, pero que en lugar de levantarse para coger el disco y cambiarlo en la consola, prefiere usar Game Pass. Como ya no tiene Game Pass, pues ahora su consola es inútil. Porque, claro, la opción de levantarse a coger el disco de aquellos juegos que ya has comprado en formato físico es algo totalmente inasumible, ¿vale? Es muy fuerte lo que dice este señor, ¿vale? Continuamos. Entonces, cuando mi suscripción a Game Pass caducó, mi Xbox ya no era tan útil. Ya no era tan útil. Esto es solo un ejemplo de cómo Xbox Game Pass está cambiando mis hábitos de consumidor. No creo que esté solo en esto. Para mí, Xbox ha cambiado mis hábitos de consumo hacia las suscripciones digitales. Significa que gracias a Xbox, consume más suscripciones, ¿no? Entiendo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Seguimos. Sentí bastante presión para renovar mi suscripción a Game Pass. Microsoft hace esto a menudo. No basta con suscribirse. Quieren suscripciones perpetuas. Aquí pone no quieren porque está mal traducido. Realmente no es que esté mal traducido, es que está mal escrito en inglés. Entonces, dice they want y a la NT de want le pone el apóstrofe, que es la negación. No tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, muchos americanos o de Estados Unidos o de Reino Unido y demás se equivocan en este tipo de cosas. Cuando ponen la NT muchas veces le ponen el apóstrofe simplemente por, vamos a decir, lo hacen de manera automática. Sin pensar que eso no es un not, no es negativo. Pero bueno, no basta con suscribirse. Quieren suscripciones perpetuas. De ahí los constantes, lo diré. Los constantes, recordatorios o notificaciones de vencimiento de Game Pass para guardar en OneDrive, etcétera, etcétera. Bueno. Esto es bastante llamativo. Esto es bastante llamativo que nos diga que, bueno, quieren suscripciones perpetuas. A ver, obviamente cualquiera que trabaje con una suscripción lo que busca es que tú estés con ellos tanto tiempo como sea posible. Esto es normalmente habitual. Ocurre en muchísimas ocasiones, en muchísimas situaciones. En los videojuegos ocurre la música. Ocurre también, por ejemplo, en cine también, series, Netflix, etcétera. Pero, incluso si tú quieres, puedes pensar en muchas cosas también a nivel profesional, ¿no? Ya no solamente con el office, sino también, por ejemplo, el teléfono. Tú con el teléfono pagas una suscripción, en realidad. O, por ejemplo, yo qué sé, yo tengo una asesoría que me lleva todo el tema legal de la empresa, nóminas, todas las declaraciones y demás. Yo les pago una mensualidad todos los meses. Entonces, una cantidad fija y ellos me hacen todos los papeleos que me tienen que hacer. Y llevo ocho años ya con ellos. Es una suscripción de por vida. Y ojalá siga toda mi vida con ellos. Porque eso significará que hacen bien su trabajo y que mi negocio sigue adelante, ¿no? Esto lo vemos en todos los ámbitos de la vida. No solamente en Game Pass. Parece ser que es algo, según nos comenta Derek Strickland, que solamente se pudiera aplicar a Game Pass. Pero también ocurre con PlayStation Plus, etcétera, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. Vosotros ya os dais cuenta, ¿no? Vosotros ya os dais cuenta de por dónde va esto y que no tiene sentido. Si tú afirmas públicamente que tienes muchos juegos en formato físico, como por ejemplo un Persona 3, ¿de verdad tú estás pagando una suscripción? A ver, pregunto, ¿eh? A lo mejor yo soy aquí muy ignorante. Pero tú estás pagando una suscripción para jugar un juego que ya has comprado en formato físico. Formato digital, ¿vale? Me da igual. Para comprar, o sea, para jugar un juego que ya has comprado en lugar de levantarte del sofá y meter el disco. Hostia. Fuerte, ¿no? Sigo. Yo os voy a mostrar algunos juegos que tengo en formato físico, ¿vale? Hogwarts Legacy. Esto no está en Game Pass. Yo lo compré. A mi mujer le gustó muchísimo. Le metió más de 100 horas. Yo he jugado poquito. Pero bueno, sobre todo lo ha jugado mi mujer. Mi mujer no tiene Game Pass. No ha pagado nunca Game Pass. Tiene su cuenta. No tengo el Game Pass compartido con mi mujer. Lo tengo compartido con mi hermano. Y ella ha jugado a Hogwarts Legacy con cero problemas. Sin pagar Game Pass. Ella no ha pagado un Game Pass en su vida. Ni ha tenido Game Pass activado en su cuenta. Nunca. Jamás. Y ha disfrutado de Hogwarts Legacy perfectamente. Igual que The Little Nightmares 2 que lo tenemos ahí atrás. La que a Dragon Infinite Web no está en Game Pass. Tú lo puedes disfrutar en formato físico, ¿vale? Todo eso también está en formato digital. Lo metes en tu Xbox Series X y perfectamente. Yo lo he jugado, ¿vale? Lo he jugado entero sin Game Pass. O sea, yo tenía Game Pass, pero que esto no está en Game Pass. No hay relación entre este juego y Game Pass. A lo mejor entra más adelante. Redfall. Esto entró en Game Pass día 1, ¿vale? No funcionó bien. Ya lo sabéis. Yo lo compré en formato físico. Por cierto, está la caja rota. Se debe haber caído. A lo mejor le han tirado los jatos o algo. Yo no necesito Game Pass para jugar a esto. Puedo meter el disco y jugarlo en solitario. Para el multijugador necesitas la suscripción, igual que en PlayStation. Pero yo puedo directamente jugar al juego sin problema, ¿vale? Seguimos. The Evil Within. Esto está en Game Pass, pero también lo tengo en formato físico. Puedo jugarlo sin necesidad de Game Pass. ¿Vale? No tengo que jugar a Game Pass. Ese señor me está diciendo que está usando Game Pass para no levantarse a cambiar los discos. Como DRM sin disco. Que es el derecho de... La gestión de los derechos de los juegos. ¿De verdad he estado usando Game Pass solo para eso? En fin. Seguimos. Ori and the Will of the West. Yo lo tengo en formato físico. Está precintado porque lo jugué. Y mi mujer también le metió muchas horas en Nintendo Switch. Sobre todo, también está en Game Pass. Lo compramos en formato digital. Tanto este como el primero también en Nintendo Switch. Y... Y aquí está. Lo puedo jugar si quiero. No me hace falta. No me hace falta el... El Game Pass. Hace poco ha entrado Resident Evil 2. Resident Evil 2. Está en la edición... No me acuerdo cómo se llama. Renticular. No me acuerdo. En fin. Que ofrecían en el game. En su momento. Cuando compraba de vez en cuando en game. Y aquí está. Resident Evil 2. Está en Game Pass. Pero yo lo he terminado. Ha entrado en Game Pass hace poco. Yo lo he jugado muchísimo sin Game Pass. Casi todos los logros desbloqueados. Muchísimas horas en el juego sin Game Pass. No pasa nada, ¿vale? La Xbox no se muere. Ni le pasa absolutamente nada. Guardianes de la Galaxia. Otro juegazo que estuvo en Game Pass. No sé si está ahora mismo. En el momento en el que veis este vídeo. No sé si está en Game Pass. Pero es un juegazo increíble. Que estuvo en Game Pass. Yo lo compré antes de que entrara. Puedes jugar y no necesitas Game Pass. Otro juegazo increíble. Red Dead Redemption 2. No hace falta Game Pass. Estuvo en Game Pass seis meses. O tres meses. No me acuerdo cuánto. Porque estos juegos, igual que el GTA, le cuestan a Xbox una pasta absoluta. Pero hay gente que lo ha jugado en Game Pass. Si no, pues lo juega en formato físico. Y tan ricamente. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces me llama la atención. Que este señor. Se ha acostumbrado a las bondades de Game Pass. Y cuando deja de pagarlo. Ya no tiene esas bondades. Su máquina. Por arte de magia. Se le convierte en un pinzapapeles. En una piedra. Ya no vale. Tu máquina vale exactamente igual. Y creo que este tipo de comentarios, en realidad, extienden la desinformación. Yo creo que este tipo de comentarios, de alguna manera, dan a entender que Xbox te obliga a tener Game Pass. Y no es así. No es así. Porque todo esto que yo os he enseñado, más todo lo que tengo ahí atrás, más los juegos que tengo digitales. Que tengo un montonazo de juegos digitales. Todo esto. ¿Vale? Eso es lo que yo os he enseñado. De juegos que muchos de ellos han estado en Game Pass o están o han estado. Todo esto, más lo que tengo atrás y lo que tengo digital, me permite jugar en Xbox durante años y años. Hasta que lo acabe todo. Que no sé si lo llegaría a acabar algún día. Sin necesidad de pagar Game Pass. Sin necesidad de pagar Game Pass. Y la Xbox funciona exactamente igual. Entonces, creo que deberíamos ser un poquito más conscientes de lo que estamos diciendo. Hay que ser un poquito más asertivo. Hay que ser un poquito más cercano a la verdad. Porque una cosa es la opinión que tenga cada uno, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor este señor diga, oye, todas las fondades que me ofrece Game Pass, pues me merece la pena pagar la suscripción. Si yo la pago. Yo la pago. A mí no me la manda Microsoft ni nada. Ni nada. No es regalada. Yo la pago. Pago mi Game Pass en Instant Gaming, además. Como os recomiendo a vosotros. Lo hago exactamente igual. Cada tres meses compro mis tres meses de Game Pass. Cajeo el código y disfruto de Game Pass perfectamente. Sin problemas. Me encanta Game Pass. Y más ahora, a ver todo lo que nos anuncian para el Showcase del 9 de junio. Que lo retransmitiremos este domingo. Que estará también Ken Ultimate. Estará Kronos. Estará Lurkan. Estará un servidor también. Estaremos todos disfrutando. Y ojalá lleguen juegazos. Y, oye, pues va a llegar un Shin Megami Tensei V que en teoría no llega Game Pass. Y yo lo voy a comprar de lanzamiento. Lo comentaba en otro vídeo. Y no pasa nada. No necesitas el Game Pass. No lo necesitas. Otra cosa es que tú digas, oye, pues por 15 euros al mes. Que en realidad en Instant Gaming lo puedes conseguir por menos. Por 15 euros al mes me compensa. Me metes un Call of Duty, todo lo que me estás metiendo. Y en Game Pass sí. Obviamente me compensa. Me merece la pena. Por el precio de dos juegos a precio completo de lanzamiento. ¿Puedo disfrutar de un año de Game Pass? Prefiero disfrutar de un año de Game Pass que de comprar dos juegos. Esto ya cada uno puede hacer lo que quiera. Ya veis que yo suelo comprar muchos juegos. También. Pero vamos a ser serios. Vamos a poner los puntos sobre las Cs. Game Pass no es obligatorio. Puedes disfrutar de tu consola sin Game Pass. Me gustaría. A lo mejor. Pregunto. ¿Vale? Me gustaría ver también este tipo de tweets. De gente importante. De analistas. De periodistas importantes. Sobre PlayStation Plus. Ojalá. ¿No? Ojalá lo viéramos tan bien. Porque en muchos casos me dicen que PlayStation Plus es incluso mejor que Game Pass. Aunque no tenga juegos día uno. Porque tiene más juegos. ¿No? Más juegos que Game Pass. Esto ya. Como digo siempre. Dependerá de cada uno. Cada uno decidirá. Si prefiere Game Pass. Si prefiere PlayStation Plus. Si prefiere los dos. Que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿No? Pero durante mucho tiempo me están diciendo que PlayStation Plus es mejor. Aunque no vengan los juegos día uno. Que yo creo que para mí. Obviamente esta es la gran ventaja que tiene Xbox. Además de todo el catálogo propio. Pero luego la consola que se convierte en una piedra es Xbox. Señores. Que se puede usar Xbox exactamente igual que PlayStation. Exactamente igual. Sin ningún tipo de problema. Sin Game Pass. Baja que. Bueno. Nos hemos acostumbrado a la facilidad que da Game Pass. Y obviamente merece la pena comprarlo. Porque a día de hoy. Game Pass te da tanto por un precio tan bajo. Que obviamente es muy interesante. Pero a lo mejor. Yo que sé. En verano tú te vas fuera. Te vas con tu familia de vacaciones. O vas a tener una época de trabajo. Oye. Me tengo que ir tres meses fuera. Y a lo mejor no me puedo llevar la consola. El motivo que tenga cada uno. ¿Vale? Pues a lo mejor no vas a usar Game Pass. Pues no lo renueves. Lo renuevas después. O por ejemplo. Tú dices. Mira. Este mes le voy a meter al Red Dead Redemption. Voy a jugar al Persona 3. Pues a lo mejor no te merece la pena renovar Game Pass. Te esperas un par de meses. A que terminen los juegos que tienes pendientes. Y luego renuevas tu Game Pass. Cuando te llegue otro juego que te interese. Así que nada señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme vosotros lo que opináis. Me parece que este tipo de declaraciones. Pues hacen bastante daño. Y sobre todo contribuyen a desinformar. Más que a informar. Señores. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis dejar vuestro fuerte like. Que dice YouTube que es muy importante. Y también os podéis suscribir. Porque aquí hablamos de videojuegos todos los días. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.